Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, en el día de hoy traigo un vídeo bastante especial porque vamos a hablar sobre Blade, es un personaje de 5 estrellas, de elementos rayos que todavía no ha sido anunciado en qué posición del banner promocional va a salir, si de cuarto o de quinto lugar, pero aún así es importante saber varias de sus estadísticas, cómo funciona, sus habilidades, sus idelon, qué cono de luz funciona mejor con este y si es fiable especialmente para un free to play, pues es un personaje bastante potente que sé que a muchos le va a agradar, va a ser de sus favoritos especialmente por la parte de la historia donde pertenece, o sea donde pertenece este personaje porque tiene un simbolismo muy muy fuerte dentro del lore del juego Entonces, este personaje, una de las cosas que necesitamos para sacarle el máximo provecho es su cono de luz, sí que va a venir junto con su banner, el cono de luz, este que pueden ver aquí, bastante guapo Lo que hace es que incrementa el HP, el porcentaje de la vida máxima, un 16%, el ataque también un 16% y cada vez que ataca tiene una posibilidad de 30% más de daño y también los ataques que son como rápidos, como que se ejecutan por la pasiva del personaje, sacan también ese porcentaje más de daño Ahora bien, esto es cuando tiene el cono de luz una estrella, cuando tiene 5 estrellas el cono de luz, sube de 16 a 32, o sea el doble, tanto de HP como de ataque y el ataque, el daño de habilidad, cuando ejecuta un ataque, en vez de ser 30, sube a 50%, o sea, es muchísimo daño que ejecuta este personaje con este cono de luz o sea, si encontramos este cono de luz, si lo llegamos a sacar en el banner, sí o sí es el mejor que le va a ir a este personaje para que haga todo el daño posible, explosivo que le podemos sacar a Blade, verdaderamente es mi personaje favorito del juego, así que voy a intentar sacar su cono de luz porque sí o sí me viene de maravilla, pero también, si tú eres free to play y no te dan las tiradas para sacar el cono de luz de 5 estrellas, te traigo una alternativa y es otro cono de luz que hay, pero es de 4 estrellas, pero también es muy bueno y funciona increíble con este personaje y nos va a poder permitir también hacer una build con este personaje un poco más equilibrada y fácil para un free to play el cono de luz de 4 estrellas va orientado más en subirle el ataque y la vida, esas dos estadísticas el cono de luz de 5 estrellas, el primero que vimos, es en base a subirle su vida al tope para que haga mucho daño este cono de luz de 4 estrellas es este que le voy a mostrar, exactamente este y lo que da es lo siguiente, aumenta el ataque del usuario un 40%, esto es cuando está con 5 estrellas el cono de luz un 40% y también cuando derrotas a un enemigo restaura vida equivalente al 24% del ataque que has generado al enemigo o sea que está bastante guapo, si matamos un enemigo vamos a generar vida y esto nos va a poder permitir seguir atacando con Blade sin necesidad de que nos recupere, así que está bastante guapo este cono de luz de 4 estrellas que yo consejo que sería el segundo mejor para Blade y el más equible para un free to play sería este cono de luz y como vemos aquí nos va a dar más ataque que el cono de luz de 5 estrellas porque nos va de un 40% y el otro daba un 32% pero daba también HP, esa es la diferencia, el cono de luz de 5 estrellas daba vida máximo este solamente nos va a dar ataque pero nos permite recuperarnos si matamos a un enemigo así que se van a poder hacer builds diferentes para cada cono de luz, así que está muy interesante ahora bien, vamos con sus ataques o por las reliquias, mejor dicho que yo les le aconsejo esta reliquia se llama anguila de la línea, crepúsculo, lo que hace es lo siguiente cuando tú tienes dos piezas te incrementa el daño a viento un 12%, cuando tú tienes cuatro piezas incrementa la velocidad de Blade en 10 y genera 5% de energía máxima después de cada acción realizada por Blade o sea, cada vez que hacemos un ataque recuperamos 5% más de lo que es nuestra energía y cuando tienes cinco piezas aumenta el daño de viento un 12% más, o sea, nos va a dar 24% más de daño a viento y también vamos a generar más energía para tirar la ulti más frecuentemente esto va muy sincronizado porque si matamos al enemigo vamos a generar más vida y más poder para Blade así que está bastante genial ahora, las habilidades dan lo siguiente el ataque básico de Blade lo que hace es que convierte el daño que él realiza un 60% de ese daño en daño de viento, bastante sencillo ahora, la habilidad de Blade lo que hace es que consume 30% de vida o sea, cada vez que atacamos vamos a degastarnos 30% de vida y inmediatamente impulsa instantáneamente la acción del 100% o sea, esto siempre va a pasar, también aumenta el daño un 14% y mejora los ataques básicos de Blade durante tres turnos, cuando usamos esta habilidad que es como que pone dorada la espada así, ese movimiento que lo pone dorado, pues ahí los ataques básicos de Blade serán mejorados para hacer un 14% más de daño si su vida es reducida, o sea, si intentamos otra vez utilizar esta habilidad y nuestra vida si la vida de Blade no es suficiente para activar la habilidad, pues la vida se reduce a uno pero se activa la habilidad, es bastante interesante y su última hace un 30.7% de daño de Blade más un 36% de su vida máxima como daño de viento a los enemigos y adyacentes que están ahí y el 15.3% del ataque de Blade más un 38% de su vida máxima de ataque de viento de daño de viento a los objetivos que estén alrededor también establece vida actualmente a Blade de 50... o sea, establece vida si Blade está por un 50% de vida máxima así está bastante bien. Recuperamos vida cuando tiramos la ulti, si marcamos un enemigo ese va a recibir más daño y los que están alrededor van a recibir también un poquito menos de daño, o sea, menos daño que el principal pero también va a recibir bastante daño, así que está muy bien. Se puede recuperar y puede generar bastante daño Ahora, cuando nos vamos a los Eidelons, que recordemos que los Eidelons vienen siendo como las constelaciones aquí es donde vamos a determinar si el personaje es viable para un Free-to-Play dependiendo de cuánto Eidelons necesite para funcionar o cuáles mejores necesita para sacarle el máximo provecho El primer Eidelon, que es cuando consigamos a Blade, lo vamos a tener desbloqueado hace que cada vez que Blade, el HP de Blade cae por debajo del 50% durante un combate, su HP máxima aumenta un 20% o sea, cuando nos da un ataque y bajamos menos de la mitad de vida inmediatamente se activa esta pasiva de Eidelon y lo que hace es que nos da un 20% más de vida bien, se incrementa nuestra vida máxima un 20% más o sea, si recuperamos vida después de llegar a la mitad de vida vamos a tener 120% de vida, de vida máxima así que está bastante bien el segundo dice, si el HP de Blade se restaura mientras Flores of War, o sea, Bosque de Espada está activo, el daño de su próximo ataque aumenta un 15% este efecto se acumula hasta 3 veces o sea, muy interesante podemos tener un máximo hasta de 45% más de daño si la vida de Blade se restaura mediante este activo su pasiva que dura 3 turnos si está activo, si se podemos recuperar vida mientras esté activo en estos 3 turnos obviamente va a incrementar muchísimo más los ataques de Blade un 15% más así que está bastante interesante aumenta en 3 el nivel del máximo de los ataques de Blade un 15 puntos o sea, va a incrementar un poquito más el daño de las habilidades es el tercer ídolo no me parece impredecible el cuarto ídolo lo que hace si el HP de Blade está por debajo del 50% cuando usa su ultimate inflige un 100% de daño de 100% de la pérdida de HP como daño con su ultimate como daño viento está interesante está interesante creo que cada vez que tengamos un ídolo que descarga vida y esa vida la convierte en daño es interesante con Blade porque va a generar mucho más hasta ahora los mejores que yo veo es el primero y el cuarto serían los más interesantes pero el primero le sigue ganando a los demás porque vamos a tener más HP y entre más HP más daño el quinto aumenta en 3 el nivel de habilidad de Blade esto es también incrementa los puntos de las habilidades para tener más daño y el último cuando Blade este sí yo creo que esto es sumamente roto el que lo pueda conseguir pero no es indispensable esto es lo que hace que cuando Blade recibe un golpe letal no lo puede matar se queda con un punto de vida y lo que hace después de ahí o sea cuando él queda con ese punto de vida se queda como imbatible como que no lo pueden terminar de matar y se activa inmediatamente esto y solo o sea cuando Blade recibe un golpe fatal su HP se reduce a 1 en lugar de quedar en 0 y se activa entonces inmediatamente su pasiva su pasiva es le pega un ataque se recupera un 30% recordemos se pega un 30% o sea no lo vas a poder matar y se va a restaurar pero esto solamente se va a activar cada 3 turnos así que ahí está es una forma de sobrevivir no es indispensable el este y de long pero es muy interesante para play para muchos tipos de estrategias para sobrevivir especialmente así que es un personal totalmente free to play los mejores y de long serían para mí el primero y el tercero serían los mejores son buenísimos para play pero con el primero es más que suficiente porque te va a dar más vida más daño así que esto ha sido todo díganme aquí en la baja de comentarios que le pareció este vídeo si tienen si me faltó alguna información por mencionar de Blade déjalo aquí abajo en los comentarios recordemos que este es un personaje que vamos a hacer daño vamos a dejar que nos golpeen y vamos también a generar mucho más daño en cuanto menos vida tenemos así que es un personaje bastante peligroso para el que no sabe estos tipos de estrategias puede ser un personaje muy tedioso o que no sirva porque no lo logra sacar al máximo así que obviamente como a mí me encanta estos tipos de juegos creo que me va a ir de maravilla igual que Arlan de 4 estrellas que también le tengo el ojo encima a ese personaje y bien sin más me despido mi nombre es Jackson y se me cuidan adiós